Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, gracias por exhibir mi producto. Soy el artesano Sergio Fuentes, artesano cazanareño criollo, siempre he representado la chaparrera, el municipio, el corregimiento donde me críe. Son cuchillos encachados en cacho de venado, en cacho de res, una cubierta totalmente en cuero. Un cuchillo muy bueno por el filo, un cuchillo confiable para cortar, para la carne, para el comercio, por todo lado, la gente me ha apoyado esto. Y el llavero, también tengo el llavero en cacho de venado, también tengo el llavero aquí. Tengo la percha, la percha muy bonita, las obras, aprovechando el animal que muere en la sabana, el venado, el novillo, la vaca, el chigüiro que muere allá en la sabana por edad, por sequía. Entonces nosotros aprovechamos este material que nos hace recoger un recurso, recoger un centavo para pagar nuestros servicios, nuestros impuestos, nuestra vaina. Y gracias a Dios, somos emprendedores, a esto le sacamos una utilidad, lo ponemos en el mercado a servicio del público y la gente nos apoya. Gracias por venir e impulsar esto, impulsar esto que nosotros hacemos a diario. Con esto vivimos, con esto sobrevivimos, le damos estudio a nuestros hijos y estamos ahí, gracias a Dios, en cualquier evento. Nos presentamos, gracias a la alcaldía, gracias a la gobernación, al ejército nacional, la policía, todo el mundo nos apoya. Gracias, gracias amigo, gracias por esto.